Música Vamos sobre la mesa, ahora hablamos con el camarada Cristian Jiménez, el hombre del bigote Gracias señor Bob Buenas tardes Música Sobre la mesa Música Música La pusieron sobre la mesa Pero por Dios, pero por Dios Yo me voy a arrodillar, voy a tener que llamar a tía Doche Dios perdóname, perdóname, de verdad perdóname Está perdonado mi hijo, está perdonado Haz un gran esfuerzo señor No, no, Dios sabe que mi corazón es bueno Es noble tu corazón mi hijo Pero bien Pero no tiene su pifia ahí Se te va la luz por rato, pero bien Bien Señor, haz un gran esfuerzo Mira, yo no sé si fue un gran esfuerzo Pero ocurre que dos compañías delincuentes dijeron Dos compañías de delincuentes Dos compañías delincuentes y de delincuentes Confesaron que cometieron crímenes Madre mía, sí Aportaron las pruebas Dijeron como lo hicieron Con quienes lo hicieron Sin embargo no hay condena en la República Dominicana Y me refiero a Odebrecht y a Embraer Hasta devolvieron ¡Oh, Dios! Hasta devolvieron dinero, Cristian Porque Embraer devolvió siete millones Devolvieron recursos Odebrecht Odebrecht noventa y dos Embraer siete y tantos millones Sin embargo en la República Dominicana No hay condena Eso tiene mucho que ver Cómo se estructuraron los expedientes En el caso de Odebrecht Ya sabemos que Danilo y Jan Alán Elaboraron un expediente Para que se llegara a ningún lado Dar la impresión internacional De que se estaba actuando Frente a figuras importantes del país Antes de que el proceso iniciara Ya la mitad de las personas imputadas Habían salido Y después al final solo son dos acusados Incluso uno por Cristian Perdón, declaración jurada de bienes En aquel momento fueron Danilo y Jan Alán ¿Y ahora para este quiénes fueron? Entonces este Debiste chequear eso No, pero digámosle quiénes fueron Es un expediente del 16 16, 17 Eso no es un expediente de ahora Entonces hay un problema En la estructuración de los expedientes Y ese es un problema fundamental Porque al cambiar el sistema de justicia En la República Dominicana Con el nuevo El nuevo Digo, ya no es nuevo El código de procedimiento criminal El fiscal juega en un rol fundamental El fiscal es que acusa Y el juez recibe Tráigame lo que usted ¿Por qué? ¿Por qué Iván es culpable? Tráigame las pruebas Y entonces el juez examina Pero si el Ministerio Público no lleva pruebas O es deficiente O es medalla ganario O es un expediente político Como el Odebrecht Entonces es imposible Que un juez pueda condenar Esto al margen de que hay jueces Como en todas partes Que son irresponsables ¿Has hablado claro? Sí se habla Pero eso es un tema Muy, muy preocupante Porque el criminal Confesó el crimen Dijo cómo lo hizo Sin embargo no tenemos condenas En la República Dominicana Eso es sumamente grave Qué pena Y algo de Diferente dimensión ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, porque entonces Vamos a perder un poquito de Se pierde Se pierde confianza En el sistema de justicia Usted sabe que el sistema de justicia Son fiscales Y son jueces Ahora Es fundamental el trabajo Del Ministerio Público Por eso es importante Un Ministerio Público Profesional No puede haber componendas Claro, claro En el caso de Brecht Fue un Ahí hay lavado también Fundamentalmente político Ahí hay lavado Claro que hay lavado Entonces ocurre Que la empresa dice que sí Dice que sí Porque a veces Un criminal Pueden encontrarlo O confesar Pero no encuentran el arma Con la que mató Y hay dificultades Para condenarle Pero ahora En estos dos casos Lo dijeron todo Pero déjame aportarte este dato Ahora le entregó el arma Aporto este dato Cristian No solo la empresa Dice que sí En el caso de Embraer Sino que lo dice Y firma un acuerdo Con el Procurador General De la República Que plasma su firma En este caso El señor Yanalan Rodríguez Y aún así Obvian Todas las pruebas Que dice Podía aportar Y documentar Y que había llegado a acuerdo Con Estados Unidos La empresa Embraer No le interesó No le interesó más pruebas No le interesó pruebas No fueron A buscar pruebas A documentar eso Entonces se cae En medio de una situación Donde hay muchas Investigaciones abiertas Entonces eso Eso afecta mucho El sistema de justicia Y frustra A mucha gente Luego vienen los inventos Como estamos viendo En Sudamérica Hay unas cosas Por ahí horribles En Sudamérica O sea Unos tipos Que no saben Donde tienen la cabeza Que ofrecen de todo Sin un mínimo De responsabilidad Y eso es grave Por eso yo siempre Critico a los partidos A los líderes políticos De que tienen que preservar Este sistema Es frágil Le tienen mil vicios Pero Se mantienen Es el menos malo Claro Decía Chulsi Que la democracia Es el peor de los sistemas Con excepción De todos los demás Entonces Hay que cuidarlo Hay que trabajarlo Cuando vienen los mesías Y los inventos No son los pueblos Son Los políticos tradicionales Son los partidos Los que han hecho Que se pierda la fe En el sistema Por su forma de actuar Por la falta de transparencia Por la corrupción Por sus irresponsabilidades Desde el poder Ese es el problema Son los partidos Son los políticos No son los pueblos Que votan Después Desesperanzados A unos tipos Como el que va A disputarle a Petro En segunda vuelta Yo apuesto a Petro Que dice Todo tipo Yo apuesto a Petro Dice Hitler Es mi líder Está difícil Porque se van a ¿Qué bien dijo? Hitler es mi líder Dijo el tipo Dijo Petro No 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 Yo estoy hablando de Petro No 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 Dice Hernández El viejito Hernández Hernández Dijo que Hitler es su hijo Había dicho en campaña Porque probablemente Hernández no pensaba Que él iba a polarizar Al final En segunda vuelta Yo creo que Colombia Se merece a Petro Todo tipo De mi humilde De mi humilde opinión Desde aquí Entonces ya hemos tenido Bolsonaro Que conozco de él también Bolsonaro Trump Eh Del Salvador Nayib Bukele Pedro Castillo El de Perú Castillo El del sofrero Por construir Castillos en el aire Queremos esto Gracias camarada Gracias Gracias